hola hola mi gente bella y perfumada siempre te traigo unos perfumitos que yo digo ya 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 no puedo más con ellos se van de mi colección no les estoy dando uso son perfumes maravillosos pero no van conmigo son perfumes chipre floral los perfumes chipre son perfumes muy terrosos amaderados herbales y estos perfumes que les voy a presentar no tienen ni un toque de dulzura no digo que sean malos perfumes pero si eres de las que no le gustan los perfumes dulce a lo mejor estos perfumes a ti si te van a gustar yo los usé los probé les di oportunidades pero no me siento cómoda así que les digo adiós a estos perfumitos y se trata nada más y nada menos que la panter de cartier y sus flanques vamos a comenzar con el primero que es el panter cartier de el agua de perfume esto es un perfume que tiene una salida poten tiene una salida afrutada acompañado con la nota de anís y después cuando va secando aparecen las gardenias aparecen flores pero en mi piel resarta la nota de gardenia acompañado con un cuero madera de roble pachulí es un perfume con carácter un perfume un toque animálico y también tiene un toque clásico de verdad que es un perfumón estela alta a moderada y dura en piel más de 8 horas más de 10 horas continuamos con el cartier parfum esto es un concentrado un extracto pero este perfume le añadieron chabacano o melocotón o también le puedes decir durazno acompañados con las notas anteriores aquí tiene también las gardenias también tiene ese toquecito de cuero es un aroma fuerte una estela muy alta y tiene una duración más de 10 horas es un perfumón no tiene nada de dulce es un perfume amaderado seguimos con la panter el agua de toalé esto tiene una salida potente de toronja y bergamota cuando va secando aparece un toquecito de piña acompañado igual con las gardenias y ese toquecito de cuero que es el adn de la panter este es un poco más fresco más veraniego más llevadero es un perfume que lo puedes usar también todo el año versátil no tiene nada de dulzura así que si no te gustan los aromas dulces el agua de toalé es más llevadero yo lo veo como menos clásico con una estela moderada y una duración por más de 8 horas continuamos con la panter leyer esto es un flanker también va tiene las gardenias tiene la nota de cuero tiene la madera de roble que es el adn de la panter aquí tiene una salida mucho más de rosa es un aroma también con carácter un toque animálico tiene una estela alta a moderada y una duración por más de 8 horas estos perfumes quartier son excelentes perfumes tienen excelente duración en piel pero ya no van con mi estilo yo soy más gourmand lover pero estos perfumes los voy a pasar a mejor manos a alguien que lo disfrute y los ame más que yo así que cuéntame aquí abajo qué opinas de la panter te gustan estos perfumes que te parece cuéntame aquí abajo que quiero conocer tu opinión nos vemos pronto mi gente bella y perfumada siempre en un próximo vídeo bye